Hola amigos del ajedrez, continuamos con mis geniales predecesores, cuando te juegas el todo o nada. El marcador se encontraba 5 a 4 a favor del aspirante, de Schlechter, cuando llegó el día de la última y decisiva partida, todo o nada. Un momento fantástico en la historia del ajedrez, solo la victoria le servía a ambos contendientes. Hubiera sido interesante saber que habría sucedido de haber jugado a tablas, ¿seguiría siendo considerado Lasker el campeón del mundo? ¿O se habría dispuesto un nuevo encuentro con Schlechter? La prensa ha conservado para nosotros un retrato de los dos jugadores, el día de esa última partida. Lasker, con el pálido rostro de un pensador, su característica nariz y sus pequeños ojos semicerrados, que de repente se abrían ante el tablero, todo nervio, incapaz de permanecer quieto en un instante, pasándose continuamente la mano por el cabello. Se diría que todo su cuerpo interviene en el pensamiento, en el que todo está en continuo movimiento. Todo, salvo su rostro, que el ajedrez parece haber congelado. Enfrente de él es Schlechter, un hombre pequeño y a primera vista nada notable, con un elevado busto, un cigarro incrustado en su mano, contenido y frío en cada uno de sus movimientos. Sus ojos están dirigidos hacia el tablero y parece que sus pensamientos solo están ocupados por su próxima jugada. La partida comenzó como sigue, d4, d5, c4, c6, caballo f3, caballo f6, e3, g6. Evitando E4 por primera vez en el match, Lasker se encuentra con una sorpresa, un invento que lleva el nombre de su oponente, la defensa es Leicester. En ese momento, jugadas como G6 contradecían las reglas de apertura generalmente aceptadas. No quería jugar por el empate en el último partido y elegí una continuación poco conocida, lo que llevó a complicaciones interesantes, comentó Schlechter. Seguimos con caballo c3, alfil g7, alfil d3 en roque. Ya en ese momento, Schlechter había sondeado la idea de jugar alfil g4, que por el momento, sin embargo, es un poco prematura debido a dama b3. Después de en roque, dama c2. Lasker evita alfil g4 a costa de un tiempo. Más natural es jugar el en roque y alfil g4, que es el patente de Schlechter, responder con h3, alfil por f3 y dama por f3. Ahora, Schlechter solía preferir en este momento el avance del peón a e6. Sin embargo, también aquí está permitido o se ha jugado torre e8, así como dama d6. Continuando con dama c2, caballo a6. Las negras pretenden jugar en este momento el caballo a b4. Pero, en 1910, la idea de la defensa Grunfeld atacar el centro blanco con el alfil en g7 aún no se conocía. Y la jugada activa de c5 parecía de alguna manera improbable, pero hoy en día es obvio. Después, de d por c5, dama a5, en roque, d por c4, alfil por c4 y dama c5, las posibilidades están igualadas. Las negras tienen fácil la igualdad. Sin embargo, como señaló acertadamente uno de los comentaristas en esta partida, el juego igualitario no interesaba ni a Lasker ni a Schlechter. Continuamos con caballo a6, a3, d por c4. Pero, en lugar de esta jugada dosa, lo más enérgico era, de nuevo, el avance c5. Por ejemplo, c por d5, c por d4, e por d4 y caballo c7 con una posición aproximadamente igual. Pero, también podemos ver en la barra de análisis que las negras tienen un juego más cómodo. Seguimos con d por c4, alfil por c4, b5. Error, un debilitamiento irreparable. Aquí se recomienda jugar alfil g4, que es interesante, con posibilidades de luchar por la igualdad. Luego de b5, alfil d3, b4. Otra decisión nerviosa e impulsiva. Caballo a4, b por a3, b por a3. Claramente, que no es conveniente capturar dama c6, debido a caballo b4, dama por a8, un grave error, que termina perdiendo con caballo por d3, con un ataque ganador. Tras b por a3, alfil b7, torre b1. Si hubiera jugado el enroque, que es interesante, Lasker a esto no le gustaba debido a caballo d7 con la idea de c5. Aunque, aquí, después de torre b1, dama c8, e4, c5, la posición de la blanca con d5 es prácticamente amplia ventaja. La posición de las negras es poco envidiable. Luego de torre b1, dama c7, caballo e5. En su tiempo, Sterni solo habría necesitado aproximadamente una docena de jugadas para hacer saltar por los aires la posición de las negras. Pero Lasker comienza a desviarse de la calma y la consistencia del desarrollo y fuerza nerviosamente el ataque, permitiendo gradualmente a su oponente contra oportunidades, o sea, contra juegos, comentó Tarras. Parece que al no haber podido ganar ninguna de las nueve partidas anteriores, Lasker había perdido en parte la confianza en sí mismo. En una situación normal, las debilidades crónicas de las negras deberían haberse sugerido el simple en lugar de caballo e5 enroque, que es interesante, y a caballo d7, dama e2, caballo de a a b8 y alfil d2, con una ventaja abrumadora de las blancas. La otra jugada es h4, que la propuso capa blanca y es aducdás, pero él mismo probablemente habría enrocado. Seguimos con caballo e5, caballo h5, dudosa. Veamos otra continuación. C5 y enroque, seguido de torre de a a b8, hubiera dejado al blanco solamente con una mínima ventaja. Tras caballo h5, Lasker se lanza con g4, que es considerado un error. El séptimo juego del match con Staini, partida número 37 que ya hemos estudiado, involuntariamente me viene a la mente. Lasker explicó su movimiento antiposicional de la siguiente manera. Cuando tanto depende de un juego, los jugadores se emocionan mucho y su imaginación se transforma en imprudencia. Y recomendó en este momento el avance f4, considerado como una amplia ventaja del blanco. La prosaica jugada enroque era también posible, ya que la jugada alfil por e5, d por e5, dama por e5 es un error, falla debido a torre por b7. Pero seguimos con g4 y ahora alfil por e5, esto justifica la idea de Lasker. Es sorprendente que nadie señalara en esta posición la tranquila retirada caballo f6 como buena jugada. Staini seguramente habría jugado esto. El avance del peón g ha estropeado la posición de las blancas y aunque después de enroque, caballo d5 conserva cierta ventaja, el juego es de doble filo. Por ejemplo, f4, caballo b6, alfil d2, c5, caballo por c5 y torre de a a c8, etc. Mientras que hasta este punto los jugadores han estado tanteando el camino a través de un territorio de apertura desconocido. Ahora comienza la fase que le da a todo el juego un valor particular. Los factores posicionales pasan a un segundo plano, dando paso al cálculo y la intuición. Allí comienza el juego sin regla, en el que estos dos destacados jugadores demuestran excepcionales vuelos de imaginación. Aquí debo aclarar que según el comentario esta variante era buena para las negras, pero como pueden observar en la barra de análisis, las blancas conservan una clara ventaja. Continuando con la partida alfil por e5, gxh5, considerada una buena jugada. Sin embargo, era mejor dx5, caballo g7 y ahora enroque, manteniendo una ventaja para el blanco. Tras la jugada gx5, que lleva un signo de admiración y sin embargo conduce a la igualdad, fue respondido con alfil g7, hxg6, hxg6 y dama c4. Este era el golpe con el que contaba el campeón del mundo, con la esperanza de decidir la partida por medios tácticos. Tanto alfil por g6 como torre por b7 están amenazados. Mientras que después de la recomendación de Tarras, con el avance f4, es respondido con c5, torre g1 y torre de a a b8, conduce a una posición de iguales posibilidades de lucha. Luego de esta jugada dama c4, el negro respondió con alfil c8. Aquí se consideró que esta era la única jugada de las negras. Sin embargo, el movimiento c5 no es malo. Se puede jugar después de eso, torre g1 y ahora e6. Es el comentario que existe en el libro, sin embargo, allí dan como igualdad y aquí la máquina da lo mismo, igualdad. Así que esa posibilidad era la opción en lugar de alfil c8, que fue respondido con torre g1 como interesante. Una jugada tentadora creando la amenaza de torre por g6. Esta es la amenaza de las blancas. Sin embargo, era de considerar h4 como una buena opción para intentar darle actividad a la torre y abrir la columna. Una continuación lógica de asalto. Hoy día, nada mejor. Sin embargo, la respuesta c5, considerada como buena jugada, es respondida con h5 y las blancas conservan una ventaja. Después de la jugada interesante, torre g1, los acontecimientos están igualados. Las negras respondieron ahora con dama a5, que es una jugada dudosa según los análisis que se realizaron. Y efectivamente nos da como amplia ventaja o una clara ventaja del blanco. Sin embargo, es posible aquí dama por h2, que habían considerado en el libro que no era factible. Sin embargo, es posible, puesto que ahora, gracias a los análisis de los nuevos ordenadores, el blanco puede continuar con torre por g6, alfile 6, torre por g7, jaque, rey por g7, dama por a6 y dama g1, jaque con perpetuo. Con un juego igualado. Aquí, claramente que en caso de jugar ahora alfile f1 para cubrirse, seguiría entonces torre h8, donde las negras mantienen buenas posibilidades en esta posición, que aún es azarosa y complicada. Seguimos con otra alternativa, que comentan. Sin embargo, una continuación no mencionada por los comentaristas era e6, a lo que después de torre g3, las negras responden con c5, manteniendo posibilidades iguales. Aunque el juego del blanco, como se puede observar, es algo mejor. Tras dama a5, alfil d2, dama d5, torre c1, alfil b7. Aquí, el cambio de damas en c4 es dudosa debido alfil por c4 y las blancas tienen una ventaja considerada muy amplia. Sin embargo, en la partida se continuó con alfil b7 y ahora dama c2, buscando complicaciones. Ewe sugirió la fría jugada dama por d5, c por d5 y f4. Y desde el punto de vista práctico, tiene razón. Con el caballo en a6, las blancas tienen una ventaja duradera. Y el plan de h2, h4 y h5 sigue vigente. Creo que esta es la forma en que capa blanca habría tratado de manejar la posición. Sin embargo, por razones puramente psicológicas, Lasker ya no podía optar el intercambio de damas, ya que acababa de evitarlo en una situación más favorable. Tras la retirada, dama c2 siguió dama h5, otro movimiento dudoso. La dama ataca al peón de h2 y molesta al rey blanco. Sin embargo, en este momento, el avance e6 permitía al blanco conservar ventaja, pero menor que lo realizado en la partida tras dama h5, que fue respondido con alfil por g6, que es un error. Lasker subestima el contrajuego de las negras a lo largo de la columna f y, aparentemente, lo mejor de todo es la recomendación de capa blanca. Dama b3, torre de a a b8, torre por g6, dama por h2 y torre g5, con una clara ventaja de las blancas. Como se puede observar en la barra, seguimos entonces con la partida alfil por g6, considerado un error por las posibilidades iguales en la partida. Dama por h2, buen movimiento, torre f1, f por g6, dama b3, jaque, torre f7, dama por b7, torre de a a f8. Slester se anima, comenta Kasparov, dama b3, Lasker evita la jugada f4, simplemente porque las negras podían haber dado jaque continuo después de dama h4 jaque, rey e2 y dama g4. Por esa razón, dama b3, rey h8, desclavando la torre y ahora f4, buena jugada. Las negras continuaron con la jugada activa g5, que es interesante. Mucho más interesante fue la poco estudiada continuación, o mucho más interesante era el sacrificio del peón en e5, que conduce a posibilidades iguales, después de d por e5, torre d7. Tras g5, buscando nuevamente complicaciones, dama d3, g por f4, e por f4, dama h4 jaque, rey e2, dama h2 jaque, torre f2 y dama h5 jaque, buena jugada. Aquí, o una jugada antes, el juego se suspendió y se reanudó al día siguiente. Fue una de las sesiones de aplazamientos más dramáticas de la historia del ajedrez. Torre f3, caballo c7, torre por c6, dudosa. En este juego, uno se sorprende por la incansable audacia de Schlechter en el ataque y la férrea con postura de Lasker en la defensa. Comentó Weinstein. Increíble, Lasker está amenazando con la destrucción de todos los lados, por todos los lados, y agarra un peón. Se parece a un general que, bajo una lluvia de balas, enciende un cigarro, comentó Tarras. Aquí, en lugar de esa jugada, el movimiento torre h1 era bueno. que tiene que ser respondido con dama por h1, torre h3 jaque, dama por h3, dama por h3 jaque, rey g8 y caballo c5, considerado como ligeramente mejor para la flanca. En lugar de torre por c6, que siguió el encuentro con caballo b5. Una buena jugada. Schlechter consideró caballo d5, que era muy fuerte y probablemente decisivo, pero Lasker refutó esto con el siguiente análisis. Dama g6, dama h2 jaque, torre f2, y ahora dama h1, que conduce a un juego igual. Tarras caballo b5, torre por c4, y torre por f4. Aquí, se dice que era decisiva la continuación torre d8. Sin embargo, después del brillante descubrimiento de Minef, la jugada rey e1, ahora son las negras las que tienen que encontrar la manera de salvar la partida. Por ejemplo, cosa que contradice algo nuestro querido Stockfish, porque después del rey g8, torre h3 y dama g4, las negras están ligeramente mejor. Así que, pienso que lo que debe haber planteado Minef era que ahora son las blancas las que tienen que encontrar la manera de salvar la partida después de esta línea, aunque el juego apunta hacia la igualdad. Años más tarde, capa blanca sugirió el avance e5. Esto lleva a una posición loca que no se presta a la evaluación. Después de d por e5, alfil por e5, la posición es igual, pero realmente muy enmarañada. Tras la partida, torre por e4, siguió alfil por e4, torre por e4, torre c8 jaque, alfil f8 y rey f2. Finalmente, el blanco puede respirar más libremente. El negro respondió con dama h2 jaque. Las negras evitan la variante mencionada con h dama h4 jaque, rey g2, dama g4, torre g3, dama por c8 y dama g6. Y hasta ahora no está de ninguna manera perdido. Por lo tanto, las posibilidades están igualadas según el comentario. Después de dama h2 jaque, rey e1 y dama h1 un error, permitiendo que rey blanco escape con éxito de los jaques. Mientras que la jugada de jaque en h4 con la dama habría garantizado a las negras al menos el empate después de rey d2. Tras dama h1 jaque, siguió torre f1, dama h4 jaque, rey d2, torre por f1, dama por f1, dama por d4 jaque, dama d3. Por primera vez, después de las complicaciones al baje, la ventaja ha pasado a las negras. El negro respondió con dama f2 jaque. Mejor era, para disminuir la ventaja de las blancas, dama f4 jaque, dama e3 y dama f6, donde el blanco conserva ventaja, pero menor que lo que ocurrió después de dama f2 jaque, rey d1, caballo d6, torre c5, alfil h6, torre d5, rey g8, caballo c5, dama g1. Quizás se debería haber jugado, en lugar de este jaque, llevar la dama a g2, aunque esto no habría hecho ninguna diferencia fundamental después de torre e5, caballo b5 y caballo e6. Luego del jaque en g1 con la dama, rey c2, dama f2 jaque, rey b3, alfil g7, caballo e6. Una jugada dudosa, que pasa por alto la mejor jugada, que era torre g5, dama f7 jaque, dama d5, dama por d5 y torre por d5 con una posición ganadora. Tras caballo e6, dama b2 jaque. Otro error que no fue señalado por nadie, aquí el jaque correcto era dama b6, era esencial, y después de rey a4, las blancas conservan alguna ventaja. Sin embargo, dama b2 es respondido con rey a4, y ahora la ventaja del blanco es más amplia. rey f7 considerado el último error, caballo por g7 y dama por g7. En caso de responder con la variante rey por g7, entonces seguiría torre g5 jaque, rey f8 y dama f3 con ventaja blanca. Tras dama por g7, la ventaja es mayor, dama b3 amenazando un movimiento de torre a la descubierta, que fue evadido con rey e8, dama b8 jaque, rey f7, dama por a7. Con la caída del peón de a7, la posición de las negras está definitivamente perdida, y solo puede prolongar la resistencia. La asquerra avanza hacia su objetivo con maniobras seguras de sus piezas pesadas. dama g4 jaque, dama d4, dama d7 jaque, rey b3, dama b7 jaque, rey a2, dama c6, dama d3, rey e6, torre g5, rey d7, torre e5, dama g2 jaque, torre e2, dama g4, torre d2, dama a4, dama f5 jaque, rey c7, una jugada dudosa. Capitulación, pero también, después de la mejor continuación, rey d8, sigue dama e6, con el posible cambio de dama, muy pronto, que habría sido forzado. Y aquí, como podemos observar, las blancas también conservan una amplia ventaja. Luego de rey c7, siguió dama c2 jaque, con el cambio de dama inmediato, dama por c2, torre por c2, rey b7. O de lo contrario, en lugar de rey b7, rey d7, seguiría a4, caballo b7, rey a3, seguido de rey b4 y el avance inevitable del peón a5 y a6. Luego de rey b7, para atajar el peón de a, torre e2, caballo c8, rey b3, rey c6, torre c2 jaque, rey b7, rey b4, caballo a7. Y aquí, rey c5 con una ventaja ganadora. Tarras comentó, podría haber defendido durante mucho tiempo todavía, un final similar en una de las partidas entre la Bordunay y McDonnell, que terminó en empate. Pero hoy en día, el final se juega incomparablemente mejor. Espero que esta extensa partida, complicada, pero con muchas enseñanzas, le sea de utilidad. Y como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Boudi. Chao.